Bienvenidos a un video más de 365 Inmobiliaria, soy Moisés Traconis y el día de hoy les voy a presentar una privada que cumple con todos los estándares. Si eres de las personas que aprecian los buenos espacios, te gustan los terrenos extensos, con múltiples amenidades, áreas verdes donde puedan convivir tus mascotas, este video es para ti. Recuerda no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido. Estoy hablando de la Reserva Residencial, un desarrollo inmobiliario ubicado al norte de la ciudad, con aproximadamente 40 hectáreas. Estas se identifican con las letras del alfabeto que van de la A a la J, divididas en 434 lotes residenciales, con terrenos que van desde los 600 metros cuadrados, 15 de frente por 40 de fondo, hasta los 1307 metros cuadrados. Te sorprendiste, ¿verdad? Ya que estas medidas no se ven tan frecuentemente. Dividido en 5 etapas y en 3 zonas, zona oro, zona platino y zona diamante. Ahora, acompáñame a conocer las amenidades, empezando por la Casa Club. Te presento la Casa Club, con 1500 metros cuadrados de construcción. Sorprendente, ¿no? ¿Qué tal está el salón de eventos? Con capacidad para 150 personas, completamente climatizado o 500 personas afuera. ¿Qué tal está el salón de eventos? Con capacidad para 150 personas, completamente climatizado o 500 personas afuera. Acá habrá un gimnasio de primer nivel con un espacio igual para terapia física. Nos encontramos en la terraza, en la cual podrás disfrutar de una vista increíble. ¿Qué tal el Sport Bar? Donde podrás disfrutar de los mejores partidos, mientras te relajas con tus amigos. En el área de coworking podrás trabajar cómodamente. Ahora, si prefieres hacer ejercicio al aire libre, está la albergue. Y para los fines de semana está el área de bar con área de grill para que puedas disfrutar de tus carnes asadas. Una de las áreas que más me gusta es este parque central. Que alberga dos canchas de pádel, dos canchas de uso múltiple y una gran palapa central. Con capacidad para 100 personas. Además, hay ocho palapas pequeñas. Muchas gracias. Gracias. Lacernas pasas. P62. uo p Si te gusta montar bici está el parque lineal con ciclovía de una milla aproximadamente y porque pensaron en todas las edades está igual los tres parques temáticos uno de la tercera edad, uno infantil y uno de lectura Así que este desarrollo cumple con todo tiene dos áreas de estacionamiento caseta de vigilancia 24-7 barda electrificada en todo el perímetro cámaras de videovigilancia todo pensado en tu seguridad y la de tu familia Los precios por la zona se dividen de la siguiente forma Oro, $2,500 por metro cuadrado Oro Plus, $2,625 por metro cuadrado y Platino, $2,750 por metro cuadrado Hay financiamiento hasta 48 meses puedes apartar con $20,000 pesos y dar un enganche con el 20% Las etapas 1, 2 y 3 ya están listas y la etapa 4 y 5 se entregan en este año La cuota de mantenimiento es de $2,300 pesos aproximadamente Así que no lo pienses más y adquiere el lote y construye la casa que siempre anhelaste Puedes escribirme o mandarme un whatsapp para agendar una visita para que te muestre este gran desarrollo Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido Adiós